Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Pisis. Bueno, Pisis, vamos a ver esas relaciones, ¿verdad? Lo que estás atravesando. Cualquier situación que enfrentas en este momento con tu personita especial, bueno, vamos a ver qué viene. Ya se acercan las navidades, año nuevo. Y bueno, Judy, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Así es, así es. Y bueno, queremos respuesta. Queremos esas respuestas a esas preguntas. Va a volver inmediatamente que viene. Bueno, vamos a ver. Judy te lo dirá aquí, Pisis. Vamos, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero Dios! ¿Qué carta es esta? El uno de bastó. Un nuevo comienzo. ¿Qué te puedo decir? Mira, te espero una nueva oportunidad con esta persona. Sea lo que sea, que esté pasando, que haya pasado, se soluciona. Ahí viene la corona del triunfo, de los logros, de la victoria. Ese ade bastó trae su corona, ¿verdad? Así es que mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Pisis, vamos a ver. Vamos a tirarte tus cartitas ahora, ¿verdad? Vamos a ver, pensar en esa persona, pedirle a sus guías que pongan esas cartas donde van. Exactamente en esa posición. Y que te den esa respuesta, ¿verdad? Ya sabemos que viene un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, claro. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver, Pisis, a pedirle a sus guías con todo el corazón que nos den esa respuesta clara. Bueno, bueno. Bueno, mira. ¡Ay, Dios mío! La reina de bastos. Aquí parece que estuviste con una persona que creíste que ya iba a ser la persona para ti. Confiaste en todo. Una persona que te dio mucho, que pasaron mucho juntos, ¿verdad? Tú sabrás, Pisis, un signo fuego fuerte. Bueno, aquí está el carro. Mira avances, ¿ves? Las cartas que se voltearon. Avances, movimientos, logros, el carro. Qué carta tan linda, Pisis. Inmediatamente, ¿qué viene? El ermitaño. Aquí, mira. Aquí realmente está para darse las cosas y vienen movimientos. Pero yo veo que la reconciliación, reconciliación va a tardar. Porque aquí todavía se está meditando mucho, se está pensando. Situaciones difíciles que se pasaron con esta persona. Aquí se creyó mucho en esta persona. Se valoró mucho en la persona. Y vieron decepciones muy grandes. ¿Verdad? Cuando ponemos una persona muy alto, pensando que ya, esta es la persona para mí, ya. Y viene, te pasa algo y te derrumbas. Y yo veo el ermitaño. Es una relación como que viene con idas y vueltas. A futuro, corazón roto, cuidado. 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 Porque pueden repetirse patrones del pasado. Poner las cosas claras. Y también poner las cosas bien claras y poner tus límites. Una cartita más porque salió, bueno. Aquí sale... Ay, no tengo los lentes. El caballo de bastos. Viene en movimiento rápido sobre esta situación. Te vas a enterar de algo. Aquí yo veo... Ok. Yo no lo quiero decir, pero lo tengo que decir. Yo veo una traición que viene por una deslealtad, por una infidelidad, por un encuentro íntimo que saldrá a la luz. Yo... A mí me duele mucho en este tiempo y dar este tipo de predicciones, pero no lo puedo dejar de decir. Es un dolor que viene por algo que te enteras. Y es algo pronto. Pero mira. Las cosas se van a aclarar. Parece que detrás de todo esto hay un malentendido algo. Es como que te enteras de algo cuidado. Porque no podemos creer todo lo que nos dicen. Al menos que es algo que tú veas. Pero yo veo que la relación es aquí. Así que con cuidado. Y no ponerte cosas en la mente si tú no estás seguro o segura. Pero yo veo aquí una situación que se puede aproximar. Porque tú sientes esta persona que está ausente, muy callado, y te vas a ir con que tal vez algo y vas a poner la mente donde no está. Y van a haber situaciones que vienen por traiciones y deslealtad. Puede ser que esté solo en tu cabeza. Porque mira. Aquí reina el hogar. La relación. Es como un malentendido. Cuidado. Cuidado. Sí. Porque esta persona está de frente y queriendo luchar. Queriendo avanzar. ¿Ok? A veces tenemos que tener mucho cuidado un movimiento de como de un dolor. Como que vas a sufrir un dolor con el tren de espada por una traición, una deslealtad. Pero después te sale el 10 de oro. Como que se afirman las cosas, se aclaran las cosas. Y la relación sube a nivel todavía más alto. Y te salen cartas de cuidado porque pueden ser cosas mentales. o personas que vienen a dañar. Cuidado con eso. Vamos a ver qué te dice el oráculo de Navidad. ¿Ok? Pisis, mira. Te voy a dar un consejo. Solamente ve por lo que tú ves con tus ojitos. ¿Ok? Hay mucha maldad afuera. Lamentablemente y tristemente. Ve por lo que tú veas con tus ojos. Y valorar lo que se tiene en el momento. Porque cuando lo perdemos, lo perdemos. Hay cosas que ya son irremediables, que no se recuperan. Porque se perdió todo. Se perdió la confianza y todo. ¿Verdad? Y la decepción a veces es más grande que el mismo cariño que ya queda. Si es que cuidado. Vamos a ver, Pisis, para ti una cartita. ¡Ay, Dios mío! Harvest Blessing. Te vienen bendiciones que tú ni te imaginas. Después de la tormenta, sale el sol. Así que este es tu título. Porque has pasado la tormenta. Ha pasado tristeza. Yo hablando de pasado y mira lo que te sale. Has vivido momentos muy tristes. ¿Verdad? Y esto se te está anticipando. Tú puedes evitar eso. ¿Ok? Puedes evitar esa situación que te se aproxima. Trabaja en creer más. En tener fe. Aquí hay situaciones de dinero también. Puede ser contigo y tú y tu pareja. Pero van a, mira. Esta es Navidad, la van a pasar calientitos. Apapachándose, dándose mucho besito. Mucha pasión también. ¿Ok? Mira. Y van a celebrar. Mira. Van a celebrar juntos. Te esperan unas Navidades juntos. Qué bonito. Dios bendiga esas relaciones. Que son fuertes. Que luchan. Por estar juntos. Por esa convivencia. Por esa unión. Y se valoran. Y se cuidan. Y se. Y se está de frente. ¿Verdad? Qué bonito. Dios bendiga todas esas relaciones. Los quiero mucho, Pisces. Y que Dios te siga bendiciendo siempre. Siempre. Bueno. Aquí lo dejo ya. Ustedes. Pasen un fin de semana hermoso. Saben que yo los quiero mucho. A ver si. Mañana domingo. No es seguro. Salimos un ratito a. A directo. Voy a tratar. ¿Ok? Estoy bien complicada con el tiempo. Pero voy a tratar. Porque quiero empezar el ritual. Acuérdense. El ritual. ¿Ok? El ritual del año próximo. Que siempre se hace ya para este tiempo. Para abrir camino. Y si no entro mañana. Voy a entrar el lunes o el miércoles. Más tardar. Así que ten pendiente a la comunidad. Al canal. Los quiero mucho. Un beso, Pisces. Que adoro. Ay Dios mío. Reciban un abrazo fuerte. Los quiero. Los amo. Un beso. Y hasta la próxima.